Os he escrito, os he escrito, viniendo para acá unas letrillas dedicadas a esta ciudad por todo lo que me ha dado cada vez que he venido. La hemos hecho con mucho cariño, la he escrito en un poquito tiempo y espero que os guste mucho. La Palma Teatro Pérez y Aldo, Caminito hasta Santermo, yo perdido en tu mirada lo fue en la calle Triana, en la isla de mi sueño. Y en la playa de las canteras, recuerdo que lo dices, no hizo falta preguntarlo mientras que me ibas besando de la puntilla naciste. La isleta y los pescadores, donde de antaño faenaban, con el gran Manolo Vieira, donde la risa no falta, y el guardián en las alturas. La isleta y los pescadores, donde la risa no falta, y el guardián en las alturas. La isleta y los pescadores, donde la risa no falta, y el guardián en las alturas. La isleta y los pescadores, donde la risa no falta, y el guardián en las alturas. La isleta y los pescadores, donde la risa no falta, y el guardián en las alturas. sin tregua, vente a ganariona te espero en reguetas y hasta el pepullero te canto princesa